Tu que me corrías, yo que ya me iba Yo que meramente, siempre te gané Desgraciadamente, hoy no fue diferente Me topé con alguien, creo que lo senté Tres veces te gané, tres veces te gané Tres veces te gané La primera por coraje, la segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te gané, tres veces te gané Tres veces te gané Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces Lo quiero volver a hacer Me estás oyendo inútil, bueno para nada Ni digas que eres de Navojoa Dices que te vienes, y que te me acoplas Pero lo que tú hagas, no me importa ya Hoy me siento chilo, me siento importante